Hemos tomado la decisión de no realizar el recorrido procesional de los invitados. Las previsiones apuntaban un leve riesgo de lluvia y la llovizna minutos antes de la salida ayudaron a tomar la decisión a la agrupación para finalmente no realizar su recorrido. Jornada que no permitió que la procesión que cierra la semana cofrade por excelencia realizara su salida desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Las imágenes titulares de la agrupación iban a procesionarse este año en el trono, titularidad de la Hermandad de los Remedios en el caso de Cristo y de la Veracruz en el caso de la Virgen. Las imágenes permanecieron durante algunas horas para ser visitadas, realizándose dentro del templo una alzada de los dos tronos y el rezo por parte de todos los cofrades presentes. El alcalde de Estepona, José María García, entregaba a ambos titulares un ramo de flores. José Antonio Corbacho, presidente de la agrupación, apuntaba que por encima de todo está el patrimonio y la protección de los hermanos. Hay que velar por el patrimonio de la hermandad, hay que mirar por las cofradías que están procesionando, tanto bandas de música como los propios penitentes que van a procesionar. Hay un riesgo, la verdad que hemos estado consultando, hemos esperado, pero como has podido ver está lloviznando en la puerta ahora mismo y es un riesgo que no se puede tomar. Cabe destacar que esta procesión ha sido la única que no ha podido realizar su salida. Desde este instante comienza para los cofrades la cuenta atrás para lo que será la Semana Santa de 2017.